¿Qué es la perspectiva de las madres y los padres con niños con encefalopatías epilépticas del neurodesarrollo? Este estudio puede ayudar a los profesionales a comprender el cómo y por qué los padres y madres de estos niños toman ciertas decisiones y se comportan en relación al tratamiento y cuidado de sus hijos. A veces, desde la perspectiva profesional, puede costar entender las razones de ciertas decisiones y expectativas criadas. Esperamos que este trabajo ayude a los profesionales a integrar en su trabajo diario las expectativas que tienen las madres y los padres de estos niños respecto al tratamiento, la construcción de la relación terapéutica con los profesionales y barreras a las que se enfrentan durante el cuidado de sus hijos. Esperamos que hayan disfrutado con nuestro trabajo. Un saludo.